¡Ooooh! 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 ¡Lo enojo! ¡Puesalo! ¡Esto no es! ¡Ocoza del momento! ¡Esto es! ¡Tu sentimiento! ¡Oh! ¡Derriba la manito todo el mundo! ¡Soltera, salida! ¡Eso! ¡Chica, soltera! ¡Eso! ¡Soltera, salida! ¡Garrito, por favor! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Zapatito, zapatito! ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos! ¡Bésalo! ¡Sí, sí! ¡Ay, comienza todo en cuenta! ¡Eso es tan hermoso! ¡Algo gracioso! ¡Maravilloso! ¡Como un cuento de hadas! ¡Poco a poco tú me estás descuidando! ¡Estás matando! ¡Asesinando el amor que sentías! ¡Estás perdiendo el amor de tu vida! ¡Sí, sí! ¡Abre los ojos! ¡Te estás perdiendo! ¡Es un error lo que estás cometiendo! ¡Abre los ojos! ¡Aún estás a tiempo! ¡Abre los ojos! ¡Te estás perdiendo! ¡Es un error lo que estás cometiendo! ¡Abre los ojos! ¡Solvemos nuestro sueño! ¡Lo nuevo, amigo! ¡Vamos! ¡No, báilalo! ¡Gozalo! ¡Báila! ¡Gozalo! Tú eres tan la gente más alegre con la mano para arriba todo el mundo Te gusta moreno, te gusta Te gusta moreno, te gusta Todo el mundo ha hecho Soltanos, soltanos, arriba, arriba Soltanos, soltanos Todo el mundo, soltanos Zapatea, zapatea, negro No me piso, no me piso No me rompe Zapatito, zapatito Al comienzo todo fue tan hermoso Algo gracioso Maravilloso como un cuento de hadas Poco a poco tú lo estás descuidando Estás matando Asesinando el amor ¿Qué sentías? ¿Cómo dices? ¿Qué? Estás perdiendo el amor ¡Se lo! ¡Fuerte! Abre los ojos Me estás perdiendo Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Aún estás atentos ¡Abre! Abre los ojos Te estás perdiendo Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Salvemos Nuestros sueños Abre nuestros sueños Dile, dile Soy un amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Nuestros hijos! ¡Dicón! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! Y lo vas a cantar, erito Lo vas a cantar Todas las mujeres lo cantan Los hombres lo cantan Y que se escuche hasta Perú A ver ¡Sí, no! ¡Dicen! Abre los ojos ¡Sí! Te estás perdiendo Es un error Lo que estás cometiendo ¡Abre! Abre los ojos Aún estás atentos ¡Abre los ojos! ¡Vamos! Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Salvemos Nuestros sueños ¡Nuestros sueños! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Arriba los manitos! ¡Tira manos para arriba! ¡Sócalas arriba! Chica, suelte a la bandesa Mano arriba, quiero... ¡Sobre, manito! ¡Un puto! Mano arriba, mano arriba, mano arriba, arriba, arriba ¡Ven, manas arriba! ¡Nazos arriba, manas arriba! ¡Manas arriba! ¡Ven, manas arriba! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, 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 yeah